Buenos días a todos, jóvenes GCI. Es un gusto poder compartir con ustedes un poco de la palabra de Dios. Y el tema que vamos a tratar hoy se llama los siete pecados capitales y la confesión. Y quisiera comenzar por el texto inicial y clave en primera de Juan, capítulo 1, del 8 al 10, que dice así. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Este texto es muy importante para entender la realidad del pecado en nosotros y también la importancia de la confesión. Lo primero que dice Juan es que todos en algún momento, de alguna forma, hemos transgredido la voluntad de Dios. Hemos pecado y pensar que no lo hemos hecho es engañarnos a nosotros mismos y llamar mentiroso a Dios. A pesar de ello, en el versículo 9, Juan nos dice y nos reafirma que confesar nuestros pecados ante Dios nos sirve no solo para que Él nos perdone, sino para que nos limpie de toda maldad. Ahora, lo primero, antes de seguir pensando acerca de la confesión, es preguntarnos qué es en realidad el pecado. Muchos dentro de la tradición cristiana, desde la época medieval, han relacionado el pecado con la carne o con la transgresión de la ley. Los primeros teólogos de la iglesia también identificaron una serie de pecados, algunos ocho pecados. Hasta que en el siglo VI, el Papa Gregorio Magno habló de los siete pecados capitales. Y de ahí en adelante, muchos teólogos estuvieron de acuerdo con esa lista de pecados capitales. La lujuria, la ira, la soberbia, la envidia, la avaricia, la pereza y la gula. Y esos pecados han influido mucho en nuestra cultura y literatura. Desde la divina comedia de Dante Alighieri, hasta las telenovelas que la sociedad colombiana vio por algún tiempo llamada Pecados Capitales. Sin embargo, el concepto de pecado en las escrituras es mucho más profundo. Y está relacionado no con estos pecados en la lista que son realmente síntomas, sino con la ausencia de creencia en el Señor Jesucristo, en Dios Padre y en la obra del Espíritu Santo. En el Evangelio de Juan, Cristo nos explica esto cuando hablando del Espíritu Santo, en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 8 y 9, dice Y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado. Y más adelante dice, de pecado por cuanto no creen en mí. El pecado en este sentido es una desviación de los propósitos perfectos de Dios y de no reconocer su autoridad en nuestra vida y nuestra dependencia de Él. Aquí lo que hace el pecado, una vez no se ha reconocido la autoridad de Dios, es que corrompe lo que Dios ha hecho bueno. La palabra corromper está relacionada con la destrucción o con alterar globalmente algo que estaba bien, con la putrefacción. Y eso es lo que hace el pecado en nuestras vidas. Dios, todo lo creó bueno. Dios no creó a Satanás. Dios creó a un ángel de luz. Dios, cuando creó todo en el Génesis, afirmó que las cosas eran buenas. Pero no reconocer ni confiar en la autoridad de Dios y en su voluntad, ha llevado a que las cosas buenas se corrompan. La sexualidad es buena. Dios la creó. Nuestra capacidad de razonar es buena. Dios la creó. Nuestra dimensión lúdica y social de alegría es buena y Dios se goza en ellas. Pero han sido corrompidas cuando se usan fuera de los designios de Dios, de su perfecta voluntad. La ley del Antiguo Testamento y la obra del Espíritu Santo nos convencen de que necesitamos a Cristo. La ley nos muestra nuestro pecado como si nos viéramos en un espejo, pero no podemos hacer nada para limpiarnos. Por eso es que en la ley no hay salvación. Pablo, cuando escribe Romanos en el capítulo 8, versículo 3, dice que lo que la ley no pudo hacer lo hizo Dios a través de su hijo. Aquí es donde entra la confesión. Cuando nosotros pecamos, habiendo sido cristianos, reconocemos nuestro error y aceptamos que no deseamos un camino alejado de Dios. Un sentimiento de culpa nos puede inundar, pero la culpa está basada en una desconfianza de quién es Dios. Como si un niño o una niña estuviera miedoso de confesarle a sus padres que ha hecho algo malo, alguna travesura. Así le ocurrió a Adán y a Eva en la caída, quienes se escondieron porque tuvieron miedo. La confesión, sin embargo, es el acto de postrarnos y entregar nuestras debilidades y errores a Dios. Cuando es de corazón y cuando tiene la intención apropiada, nos da paz. Porque al confesarnos, experimentamos la gracia y el amor de Dios. El mismo abrazo que se relata en la parábola del hijo pródigo. Al confesarnos, como dice Juan en la primera escritura que hemos leído, aceptamos que necesitamos de él porque hemos pecado, pero que él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. A la confesión y bajo el signo de la gracia, le sigue una restauración, en la que el Espíritu nos anima a continuar tomados de su mano. Tendremos que afrontar las decisiones que hemos tomado y las consecuencias terrenales de aquellas decisiones, pero sabemos que Dios no tiene cuentas contra nosotros. Así que chicos y chicas, siempre que comprendamos y reconocemos que hemos pecado, estamos llamados a confesarnos en la intimidad, en nuestra relación con Dios, un Dios de gracia, que a ofrecer delante de él sinceramente nuestras vidas y él siempre, siempre será fiel y justo para perdonarlos y restaurarlos.